¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Habéis venido a casa ya? Hola. Hola, May. Hola, bebé. Hola, May. ¿Está de menos? Bien. ¿Va curado? ¿Me cuida de la pequeñita? ¿Verdad que sí? ¿Más buena? Está muy mal, la verdad. Está súper delgada, pero es una madraza. Increíble. Qué bien, ¿no? Está apoyando ahí su piesito. Qué bien. Qué bien. ¿A ti no te doy besos? ¿Por qué tienes más miedo? Qué bien. No te doy besos porque tienes un poquito más de miedo. Qué bien. Cabrita. Ay, bueno. Pues súper bien, ¿no? Me han llamado antes, me han dicho que todo ha ido muy bien, que tiene que hacer reposo, que le tenemos que mantener el vendaje, que si se le moja y tal, pero que súper bien. Además, el hueso estaba, no sé si visteis la radiografía, estaba, pues así, una cosa terrible. Estaba roto y además desencajado. Y vino Patri a hacerle las radiografías. Y para no tener, ¿sabéis lo que pasa? Que son animales que la han pasado súper mal, que tienen un montón de miedo, pero un montón, nos costó un montón cogerlas. Y parece que no, pero como que no quieres estar con viajes en sitios extraños, quieres que sea lo más tranquilo para ellas, lo más rápido, ¿no? Lo más, porque al final su casa ya está a gusto y todo ha salido súper bien. Es que estamos preocupados. Así que nos vamos a casita, cógese.